El éxito de Roma es inaudito. El éxito de Roma es inaudito. El éxito de Roma es inaudito. Carla Martínez de Salas comentó que se encuentra orgullosa de presentar en portada a una mujer que refleja completamente lo que es México en el mundo. Vestida con Dior la edición reúne historias y anécdotas de la vida de Yalitza y nos invita a adentrarnos al mundo de una de las mujeres más reconocidas en el mundo actualmente. Vestida de Dior, con un moño bajo y joyería plateada, Yalitza luce espectacular. Punto. Cabe recordar que la revista ya había sido noticia anteriormente pues hace unos días la misma revista publicó una entrevista con Yalitza, donde usa Dior y donde aquí te mostramos el mensaje feminista detrás del vestido Dior que vistió. ¡Suscríbete!